No quiero alejarme de ti Y espero que sientas lo mismo por mí Dejaste un marca en mi corazón Y no te quiero que te vayas sin razón No puedo olvidarte No puedo olvidarte No te puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No te puedo olvidarte No te puedo olvidarte You tough to forget, got my mind in a mess But if I lost you, I'd be full of regrets Damn, late nights be the best When you ask me to pull out and let it out on your chest Oh, you nasty, baby Do whatever it takes to make you happy, baby Just ask me, baby I do it gladly, baby I do it Yeah You know I do it, baby For you Cause I want us to be More than just a memory More than all this shit you be Telling me We meant to be Todo lo que tengo son recuerdos y tú eres razón Razón Can't forget you No puedo olvidarte No puedo olvidarte No te puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No te puedo olvidarte I couldn't forget you Even if I tried And if I said I did Trust me, girl, I lied How could I forget those times With you at my side Or how wet you'd be And how it'd just be glad Then I miss the feeling I miss how I love Had me high like the ceiling Or when I go through shit You be my healing Damn, I miss you All I have is memories And you the reason Girl, I love you to pieces My reasons, pieces So silent and never switched up Like the seasons, I mean it Even when I'm sleeping I think about you every second, every day And I don't think that I'll ever, ever go away Todo lo que tengo son recuerdos Y tú eres razón Razón No puedo olvidarte No puedo olvidarte No te puedo olvidarte No 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 puedo olvidarte